Música Hoy vamos a ver unos looks muy hermosos con un color que se dan en tendencia Los looks de color verde militar estamos claros que a muchas personas no les gusta el color verde Pero este tono verde militar es un tono más o poco y les voy a mostrar lo lindo que se muestran en los outfits Música Eliges colores neutros que combinan más fácilmente con cualquier color Aunque el verde militar queda especialmente bien con cualquier tono de color En cuanto al color blanco no hay tono que se le resista la combinación de este color Para que se muestre un look más suave e incluso para darle un toque más formal Por otra parte si lo que queremos es resaltar el tono verde militar el negro es perfecto para que se destanque Como ya sabemos añadiendoles unos accesorios como unos zapatos, una bolsa básica Acompañan bien estos atuendos Música Las prendas de color verde militar han sido una de las grandes triunfadores y que se destacan desde varias temporadas atrás El color verde militar nos da mucho juego y nos proporcionan múltiples oportunidades a la hora de crear un look para cualquier ocasión Así que si tienes una prenda de este color o quieres hacerte una toma nota de estas recomendaciones Si quieres acertar en las combinaciones de colores verdes Debes tener en cuenta la gran gama de colores que necesitarás para cada ocasión Y que color combina de manera adecuada con el color de la prenda que hayas escogido Música Música